Bárbara Botello mandó hasta el final. Muestra de ello es que la semana pasada, la exalcaldesa le pide a Francisco Aguilera Candelas, Secretario de Seguridad Pública de León, que realice las gestiones necesarias para que pueda tener seis escoltas a cargo del erario municipal en la Ciudad de México. Así lo demuestra una llamada telefónica filtrada a zona franca entre la actual vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con el funcionario municipal la semana pasada. En la conversación, Bárbara Botello le pide a Aguilera Candelas que elabore un oficio dirigido al Secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando Gómez, para que este, a su vez, lo ponga en el orden del día de la sesión del Cabildo a celebrarse este jueves. Además, le explica Botello al Secretario de Seguridad Pública, el oficio deberá ser turnado también al tesorero Roberto Pesquera para que haga la asignación presupuestal para el hospedaje y viáticos de los escoltas, ya que ella vive en la Ciudad de México. Tú le podrías a lo mejor mandar un oficio, y gire ese oficio al Secretario para los viáticos correspondientes, y ya Roberto, en relación a tu oficio, es que saca uno que diga, se designa tanta cantidad para los hospedajes y viáticos, pero sí tendrías tú como que comunicarle, porque, o sea, a tesorería. Para acordar el número de escoltas, Aguilera Candela le dice a Bárbara que ella diga cuántos ocupa y él los pone a su disposición. Finalmente, acuerdan que sean seis los elementos de la Policía Municipal los que queden asignados para la protección de la diputada federal. Para ajustar detalles de quiénes serán los elegidos, Botellos Antibáñez le indica a Candelas que el día siguiente mandará al CAPI, sobrenombre con el cual conoce a Mario Negrete, quien encabeza el equipo que escolta a la exalcaldesa. Antes de terminar el diálogo, Francisco Aguilera Candelas le pide a Bárbara Botello que le consiga una plaza en alguna delegación de Guanajuato. Si se puede en la delegación de la PGR, mejor. No sé que quieras seguir haciendo algo. Si me pudieras acomodar aquí en alguna delegación, aquí en Guanajuato. ¿De delegado dices? No, 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 de lo que sea. Yo sé que el delegado está más complicado, pero como tu delegado, el jurídico, si te pudiera en la PGR, aquí en Guanajuato. Ah, pues si quiere la PGR, déjeme buscar al delegado. Sí, claro. Estoy siguiendo una cita con Areli. Bueno, y ya con esto está bien, aquí, si me acuerdo que es Guanajuato, si fuera como su delegado, o ahí no se pueden apoyar, o cualquier otra delegación, está bien. Ok, bueno. Bárbara le comenta que sostendrá una reunión con la titular de la PGR, Areli Gómez González, y ahí aprovechará para platicar sobre algún posible lugar para él. En la misma llamada, le pide a Candelas acomodar un elemento de la policía al que se refiere como Ramiro, pues reprobó la evaluación de control de confianza. Y échame la mano, Ramiro, que es un elementazo que reprobó. Acomódamelo bien antes de que me le vayan a correr o a hacer algo. Que me lo dejes bien resguardado. ¿Cómo ves? ¿Te lo puedo mandar? Sí, mira, yo le había comentado a este Crescencio, que usted había una plaza, ¿me crees qué? Le dio una plaza ahí para ese muchacho que trae la jefa, ese ramiro, y se refiere porque no se va a ir y se va a traer a ir a ir a protetino. Entonces, desde ahí mínimo, ahí como, ahí en proceso civil, ya está ahí que vaya subiendo, pero yo le hago la lucha. Ahí con Hugo, pero que quede esta semana antes de miércoles, no seas malito, para que esté tranquilo él. La última indicación de Bárbara es que Ramiro quede colocado antes de este miércoles.